señores que tal aquí me tienen en la ruta del agua aquí en guillena en la provincia de sevilla y bueno llevo un rato bordeando el pantano del jerga usted ya sabe pues bueno cortando un poco de madera haciendo trekking mira el bastoncito que me he hecho con el cuchillo en fin lo que haciendo un poco de senderismo pero ya en nada y menos de espacio por me encuentro el problema de siempre aquí como ven que está todo hallado eso es coto de casa o finca privada con lo cual para ya no se puede donde empieza el monte de mediterráneo que esto es todo que ha dicho por donde empieza el monte de mediterráneo que donde puede haber más animales que donde quería ir pues estaba hallado como digo finca privada o el coto de casa con lo cual no me atrevo a meterme porque me pueden multar o no sé la veda si está abierta de casa o no porque no entiendo ni me gusta con lo cual me puedo me puedo arriesgar así que nada que tiraré para arriba o tirar para atrás a ver si a ver si puedo ir por otro sitio que me quiere meter para la parte de abajo del pantano a ver si sorprendemos algún ciervo viviendo en el pantano algún jabalilo y lo podría grabar que es muy difícil pero bueno yo lo voy a intentar vale que nada que vamos a proseguir ok venga señores hasta ahora i i i i i i